Amigos de siempre, un combate de mucho peso, auténticamente, los Headhunters 1 y 2, acompañados por veneno, frente a tres rudos tremendos, los descendientes de Pierrot y el Arlequín. Headhunters 1, tú has tenido grandes rivales en arenas como el desaparecido Torero de Cuatro Caminos, de mucho peso. Mira, mira una cosa, no importa que son rudos, no importa que son técnicos, los creyentes somos los mejores. Esta noche tenemos una misión grande, es acabar con los Pierrot y Arlequín. ¿Y el Headhunters 2, qué añade a esto? Exactamente, nosotros somos más crudos que cualquiera y esta noche lo vamos a demostrar. El veneno recuerda desde luego a grandes rivales como aquel que le quitara la máscara, el gran Marcos. Sin embargo, estos para ti, ¿qué nivel tienen? Malos recuerdos se quedan en el olvido, la purificación ha llegado a Naucalpan otra vez, los creyentes somos los número uno, purifíquense. Bueno amigos de siempre, las acciones al por mayor, aquí en TBC Deportes. Semifinal de rudos en el Grupo Internacional Revolución. Ya escuchamos las amenazas de los creyentes rudos de peso completo y enfrente los herederos de Norberto Salgado. Pirrot segundo, ¿cómo enfrentar esta noche el tonelaje de los Headhunters y el conocimiento de veneno? Mira, te voy a decir una vaina, aquí yo tengo mucha experiencia enfrentando a The Headhunters 1 y 2 y a Veneno. Quiero recordarle a la gente que cuando se hizo la corporación y cuando estuvo en su momento más fuerte, yo estuve contra ellos y lo dominé. Ahora con mi sobrino, el hijo de Pirrot y el Arlequín, yo no tengo absolutamente nada, nada que preocuparme para ellos. ¡Nosotros tenemos vaina para todo usted! Arlequín, esta tercia se ha consolidado en las últimas semanas y tiene la capacidad para derrotar a los rudos. Así es, miren, con los Pirrot, junto conmigo, Hunters, Veneno, hoy es su día, hoy se mueren. Hijo de Pirrot, ¿cuál es la estrategia esta noche para eliminar a Veneno y compañía? En primer lugar, le voy a decir al Veneno que trae la escuela de nosotros y él sabe a quién se van a enfrentar. Los Hunters ya saben a lo que se atienen con los nuevos boricuas. Prepárense para una lucha semifinal de escándalo entre rudos a continuación en TBC Deportes. Nuestra lucha semifinal en relevos australiano. Con ustedes, los creyentes de República Dominicana, los Head Counters, primero y segundo, y de Panamá, el de la luz, Veneno. Nuestra lucha semifinal de escándalo entre rudos a continuación en TBC Deportes. Nuestra lucha semifinal de escándalo entre rudos a continuación en TBC Deportes. Nuestra lucha semifinal de escándalo entre rudos a continuación en TBC Deportes. Nuestra lucha semifinal de escándalo entre rudos a continuación en TBC Deportes. Nuestra lucha semifinal de escándalo entre rudos a continuación en TBC Deportes. Nuestra lucha semifinal de escándalo entre rudos a continuación en TBC Deportes. Nuestra lucha semifinal de escándalo entre rudos a continuación en TBC Deportes. Nuestra lucha semifinal de escándalo entre rudos a continuación en TBC Deportes. Besándome otra vez suavemente Besame que quiero sentir tus labios Besándome otra vez suavemente Sus contrarios, los boricuas, Arlequín, Pierrón Segundo y el hijo de Pierrón Nunca va en relevos australianos a dos caídas de tres sin límite de tiempo En una esquina, como capitán de los creyentes ¡Veneno! Y en la esquina contraria, como capitán de los boricuas ¡El hijo de Pierrón! Bueno amigos, ni siquiera se veía Los creyentes se han ido sobre los arlequines del cuadro Pero Pierrón Segundo El hijo de Pierrón y el Arlequín han probado la fuerza de Veneno y compañía En aliados se fueron a las manos Estos son tantos gritos El veneno pues es una tercia que parece muy poderosa En esta batalla semifinal Tomaron la distracción a los herederos de Norberto Salgado Y también en la batalla que los seis son luchadores que militan en la división de los pesos Y completos y completos y completos Pues el poder brutal por parte de los dos que contaron Panameños y dominicanos así Están viendo esta contienda y cómo están lastimando Y llevan a la esquina fría A Pierrón Segundo Y sobre uno de los refrigeradores de Norberto Salma tratando a Pierrón Y ya tomaron una cubeta El veneno está acostumbrado a liberar Para el fiscal de Salve Estimulado con un cubetazo Seis reyes de espirado y dos que se están enfrentando A esta gran batalla ya el veneno Va a regresar a Pierrón al encordado Pero mientras tanto lo sigue estirando Una guerra bolivariana en la que también está en verso La figura de un mexicano y de dos puertorriqueños Vaya guerra de naciones Y así lo están estrangulando con el cable De una de nuestras cámaras Al Arlequín Vaya pola de faltales al respeto Ya regresan a Pierrón Segundo Cortesía del veneno letal También está regresando el Arlequín Por el otro lado el hijo de Pierrón Tendrá que reincorporar una estrategia más lucífera Porque hasta el momento no ha funcionado Y Arlequín no puede mantenerse en el encordado Impulsa a Pierrón Segundo Y ha recibido por ese mundo Por parte del Jens Conte Pues vaya manera de estar viviendo Estos encuentros en el final En donde han arrastrado con los Pierrón Y así es como pide más Si pide que regrese el encordado El Jens Conte El Jens Conte El Jens Conte El Jens Conte Saludo y aprovechando Headhunter 1 Bernardo Quien está simplemente cuidando las espaldas de Veneno Vaya angelitos los que se ha conseguido para estos creyentes Y mejores aliados No podría tener el Veneno de Panamá Es una situación muy peligrosa Porque el Headhunter está asfixiando Al Arlequín Los referees deben de estar muy atentos De que siga consciente El Rudo que ya se levanta Y trata de reaccionar Pero enfrente se topa Con el Veneno Letal Que lo recibe con doble patada Y mientras tanto continúa el dominio de los Rudos En este caso Headhunter y Veneno Y lo dejan caer pesadamente Y para allá va con ese guillotinazo de pierna El Headhunter 2 está llegando a la cuenta A 3 han terminado Y el Centón que está sufriendo Dierrot segundo Hay cuerdas de por medio El Rubinsky Simplemente avalando la victoria ¿Para cuánto te gusta? Más de 130 kilogramos de este Hunter 1 Lo que sea definitivamente El soportar ese Centón Es toda una proeza La rendición ya vino El palmoteo de 3 Y lo demás Lo demás mero trámite amigos de siempre Pues Bernardo Terminaron de forma muy sencilla Como en estos Arlequines Se están llevando la primera caída Los creyentes Ni las manos metieron Los perdedores En esta primera caída Orgulloso el Veneno Que está resubando Cuando vemos la repetición El guillotinazo implacable Para dejar Fuera de combate Por mucho tiempo A uno de los pibros Y después la DDT Y el Centón Para terminar Con el otro Pibro de asistir Marcando el triunfo En la primera caída Para los creyentes Amigos de siempre El Grupo Internacional Revolución A través de la señal A través de la señal de TBC Deportes ¡Ey, espérate! ¡Para la música! ¡Cállese! ¡Ey, Pieroy! ¿No están diciendo a ustedes Que son los mejores rudos Y que vienen a acabar Con los creyentes? ¡Yo no estoy viendo eso! ¡Ustedes no sirven como luchadores! ¡Aquí la batalla! 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 Pues vaya inicio E invitación para esta Segunda caída Que está comenzando Regresan Los Pierrot y el Arlequín Y entre los Jontes Han detenido Cualquier reacción Que tuvieran sus rivales A tambor batiente Los centroamericanos Están poniendo La leña En el fuego Y no es leña verde Precisamente A estos hombres Han antecedido Grandes figuras Como los argentinos Coloso Colosete Y Juan Rubinsky El panameño Johnny Lascano Y tantas y tantas Figuras más Como el colombiano Tigre colombiano Que recordamos Con mucho afecto Y una falta de respeto Bernardo Como le estaban Mordiendo la máscara Al hijo de Pierrot La realidad es que Veneno y los Headhunters Se han mostrado Ampliamente superiores Los arrastraron Durante toda La primera caída En el intermedio Se dieron tiempo De tomar el micrófono A amenazar Y casi casi humillar A los Arlequines Y el dominio Continúa porque Están en muy mal estado Realmente El hijo de Pierrot Pierrot segundo Y también el Arlequín Que es el hombre Que sufre Las consecuencias En esos momentos Aplastado Por los Hunters El Arlequín No tiene para que seguir Regresa Pierrot segundo Y es detenido Por veneno Busca Alguna reacción Sobre El Hunter Número dos Pero va a sufrir La misma consecuencia Y ahí está A manera De emparedado Ha sido Aplastado Pierrot segundo Y ahora viene El otro Pierrot Pero se quita Hábilmente Y pone en medio A veneno Quien queda Como sándwich Y eso fue A las malas Y regresa El Arlequín También el hijo De Pierrot Pierrot segundo Tiene a Mercedes A un viejo Conocido Como lo es El Veneno Y ahí está La bota Siendo clavada En todo el cuello Del Headhunter Número dos Y el uno Está sufriendo En contra Del Arlequín Los Arlequín Esbernero Del Cuadrilátero Están regresando Y de qué manera Cobrar venganza Sobre Los creyentes Solamente Con un poco De inteligencia Lograron Que se equivocaran Los adversarios Estrellándose Los Headhunter Pero en medio Estaba la humanidad Del Veneno Que ahora es castigado Brutalmente Con los rechazos Poderosos De Pierrot Segundo Cada uno Toma a un rival Y los tienen acorralados En las esquinas Y ahí están los golpes Por parte del Arlequín En la esquina Maltratando uno de los Hunters Y el Headhunter Número dos Le están mordiendo la mano En este momento Demostrando Que si se tratan De artimañas Los Pierrot Tienen con qué Demostrarle a sus rivales Y con qué Llevarse la victoria Y el joven Arlequín Recibe con esas patadas A este Headhunter Quien ahora Derriban Con un lazo al cuello Todazo para rematarlo Pues no se veía Cómo iban a contrarrestar Todo el tonelaje Pero usaron El mismo tonelaje Para adquirir la ventaja Ahora un centón Muy descompuesto Pero después del castigo La cuenta está llegando a tres Y han terminado Con el Headhunter Número dos Invitan a Veneno A regresar al cuadrilátero Faltándole al respeto Y el hijo de Pierrot Hasta un escupitajo Le dio A su rival Y va a sufrir Las mismas consecuencias Del Arlequín Y los Pierrot Este veneno El Loquito Empatando las acciones Los que han salido Hasta cierto punto Bien librados Son los Headhunters Que no recibieron Tanto castigo Como les hubieron Los hijos de Pierrot Y Arlequín Aquí la repetición Carlos De como terminaban Con el Veneno Simple y sencillamente Le dejaron bien Muestras Y bastante Adoles Amigos de siempre Este es el Grupo Internacional Revolución En TBC Deportes Pues previo A que comience La tercera caída Ya entre el Lequín Y el Pierrot Número dos Tienen atrapado Al Headhunter Y no se uno De los cables Que están cerca Donde tú estás Bernardo Con el que han agarrado A ese Headhunter Porque ya quieren ver sangre De este momento En adelante Ya no existirá paz Ni tregua Ni ningún intermedio Es ya muy cerca De iniciar oficialmente Las acciones De la tercera caída Y Arlequín Y compañía Siguen dominando No deben de perder Lo que obtuvieron En la segunda caída Por eso castigan Ahora tres contra uno Al Veneno Y bueno Este joven El luchador En la Arlequín Está realmente Demostrando Por qué Ha llegado A las luchas estelares En el grupo Internacional Revolución Aún no suena El silbato Y las acciones Que han prodigado A lo largo y ancho Abajo y arriba De este ring Pierrot segundo El hijo de Pierrot Y el Arlequín Y el Arlequín Que regrese Veneno Comienza la cuenta Para que regrese Si no Podrían ser descalificados Pero también faltándole Respeto Nuevamente Llega Un escupitajo Y la patada Que le está dando El Arlequín Y estos tres hombres Al aparecer en equipo Han demostrado Que pueden contrarrestar El tonelaje De los Headhunters Regresa el Headhunter Número dos Y así ha recibido Bernardo A las manos Por el Arlequín Y los Pierrot Habían enfocado Demasiado Sus ataques En contra del Capitán Veneno Ahora trataban de hacerlo Con uno de los Headhunters Pero inteligentemente El hombre es Caboíse O lo que habíamos mencionado No han recibido Tanto castigo Los dominicanos Y esto les permite Escapar Y tener El poder Para regresar Más adelante En esta lucha No se puede hablar De velocidad Pero si mucha inteligencia Y mucho peso Como aquel Que tuviera El gigantón africano Jamala el Brujo Con quien Mil máscaras Sostuviera la primer Lucha en jaula Realizada En suelo mexicano Machetazo Sobre el pecho Para el Headhunter Número uno Y va sobre el esquinero Para allá Es azotado Lazo el cuello Del hijo de Pierrot Y el Arlequín También Le atiza Uno sobre el cuello Y llega A rematarlo Pierrot Segundo Cachetada Para El Headhunter Número uno Ya desde luego Que el Headhunter Está a merced De los tres rufianes Y está recibiendo Una sopa De su propio chocolate Bernardo Lo tienen acurralado En esta esquina Neutral Castigando Con machetazos Al pecho Poco a poco Debilitando Debilitando Al cazador De cabezas Ahora una llave Combinada Donde El tonelaje Darlequín Está castigando La espalda Del importador Aparece la carreta Y puede ser la rendición El Headhunter Número uno Ha quedado En muy malas condiciones Pero regresa El veneno Después de unos minutos De respiro Y también El Headhunter Número dos Para romper El castigo Y ahora sí Parece que las fuerzas Se han equiparado Tratando De ofrecerle La mano El Headhunter Y ha quedado Colgado También Pierrot Segundo De Eregos Y aprovecha No Nunca le dio la mano Y ahora regresa Con ese derechazo Que también Le está pagando Y bueno Desde luego Que los dominicanos Los panameños Y los puertorriqueños Han borrado Literalmente Del mapa Al mexicano Regresa ya El Hunter Para apoyar A veneno Y veneno Se lanza Con ese Tope de aguijón Con lo cual No puede continuar El hijo de Pierrot Pero llega de inmediato Pierrot Segundo Y le da Tres lazos Con los cuales Pierrot ha quedado Tendido Y en malas condiciones Bernardo Es mucho el poder De Pierrot Segundo Para el panameño Lo está demostrando Y mientras no llega El relevo De uno de los Cazadores de cabeza Este Pierrot Segundo Puede deleitarse Castigando Al veneno letal Incluso se da el lujo De aplicarle esta rana Pero se le va de las manos Y se levanta Con esas patadas Rompe Una posible cuenta Y envía A Pierrot Segundo Para abajo El que regrese Será Lequín Y ahora sí Lo vemos con velocidad Con ese tacle Meando sobre la lona A veneno Segundo tacle De manera consecutiva El que le da justo Un muy débil Un muy débil Y le responde En el que entra En el que entra el relevo Bueno, entra sin relevo Cachetada Mucha dificultad Y tratan de llevarlo Aparte del otro Evocación muy grave Empieza Va tratando de arrancarle La máscara al hijo de Pierrot Pues así No se le falta el respeto A los arlequines Y si uno ha quedado sin máscara Pues no sabemos quién es este hombre Pero ha entrado Con la misma máscara que utilizaba El arlequín ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Un error cualquiera lo tiene La sorpresa del arlequín verde Era para esos gordos Pero ustedes dos me traicionaron Y desde hoy Marranos Jontes Ustedes Oficiales Todos se van a enfrentar A la duenda de los arlequines Nosotros toda esta gente De Naucalpan sabe Que nosotros te cobijamos Bajo la familia Pierrot Sin ser Pierrot Y ahora Bien se lo dije a mi sobrino La vez pasada Que hubo una equivocación Y me empezaste a golpear Y toda esta gente De Naucalpan No me deja mentir Eres un traicionero Y ¿sabes qué? Al que mal obra Me va mal Mira ¿Verdad que sí? Mira 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 Y a este A este pedazo de hombre Que no sé ni quién es Te voy a decir Acábate Firmando sentencia Porque te voy a decir Una vaina El que se mete con un Pierrot Se mete con todo El único que quiero que sepa ¿Y sabe qué? Aquí la gente Sabe Que arriba La familia Pierrot Mira 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 Indio Traganopales Gracias A nosotros Subiste a ser estrella Y ahora Con lo inútil que eres Nos traicionas Y traes A este mugroso ¿Qué piensas? ¿Qué te crees? Pues ahí está Como ha terminado esto Pues si hay un arlequín verde Puede haber rojos Azules Naranjas Amarillos Pues se ha declarado la guerra Los Pierrot En contra de los arlequines Guerra carnavalesca Que se inicia hoy aquí En esta transmisión Que TBC Deportes Lleva a todos ustedes Del Grupo Internacional Revolución Pues no sabemos En qué vaya a terminar esto Bernardo Ha llegado un arlequín nuevo Y los Pierrot También ya lo han sentenciado Ha explotado una guerra De pesos completos En el Grupo Internacional Revolución Bien librado Los Headhunters Y nosotros vamos a hacer una pausa Regresamos con más Del Grupo Internacional Revolución En TBC Deportes